Después de 10 años, el almirante Irizar volvió a partir con destino final, la Antártida. Seguimos en vivo con este tema. Daniela Ayala, adelante, vamos. Continuamos en la Darsena E del puerto de Buenos Aires. Pablo, 12 y media de este mediodía partió rumbo al Atlántico Sur con destino a la Antártida. La nave insignia de nuestra Armada Nacional, el almirante Irizar, el rompehielos más grande de Sudamérica que estaba fuera de operaciones del año 2007 cuando sufrió un incendio y luego tuvo que ser reacondicionado. Y ahora con aparato de última tecnología está cumpliendo esta misión 114. Nosotros estuvimos en esta despedida junto a los familiares que, como es lógico, los invadía una nostalgia, teniendo en cuenta la proximidad de este fin de año y acompañando a todos los tripulantes que parten rumbo al sur y lo hacían de esta manera. ¿Qué es lo que siente? Y es la primera vez que el Irizar Zerpa, así que todo un orgullo de que él vaya a bordo y que pueda vivir esta experiencia. ¿Cuántos meses van a estar sin verse? Aproximadamente tres meses y medio. Es mucho tiempo, ¿no? Para una familia. Sí, 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 es mucho tiempo. Pero bueno... ¿Pero se lleva? Sí, 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 acá lo esperamos con ansia. Un poco estamos acostumbradas, pero cuando ella nació estaba en la Antártida. Así que es la tercera campaña que hace. ¿Se acostumbra uno a lo largo del tiempo o cuesta? Sí, más o menos. Es difícil. Es su trabajo, es lo que le gusta. ¿Tu primera experiencia? No, no, es su primera experiencia porque tiene 25 años. ¿Qué siente? Un orgullo terrible. Bueno, un poquito de angustia, se va un poquito de tiempo, pero una experiencia para él espectacular. Estamos muy contentas por él y lo esperamos a la vuelta, por supuesto. Muy orgullosas. Por lo que hablaste con él, ¿qué decía antes de embarcar o antes de prepararse para la misión? No, y para él esto es una gran experiencia para su vida personal y también profesional. Así que él está muy orgulloso también de poder cumplir esta misión y servir a la patria, por supuesto.